En su momento Uber, la empresa Uber, quiso ingresar acá a la ciudad. Hubo una opinión entre muchas fuerzas políticas, te diría todas, de rechazo a esto para defender el trabajo de los taxistas. Yo presenté un proyecto para que los taxis usen alguna app, los taxis habilitados, las empresas habilitadas y aquellos licenciatarios usen una app. Ahora hay un proyecto nuevo donde declara, hace una minuta declaración del beneplácito de lograr el desarrollo de esta app para que el turista o aquel usuario usual del taxi use esta app para saber costo, el recorrido, el traslado, gana seguridad, una muy buena iniciativa en cuanto al transporte. ¿Esa app ya entraría en funciones dentro de cuánto tiempo calculamos? Y mirá, no sé en cuanto al desarrollo si está terminado. Sí es, debería estar, digamos, el desarrollo de aplicaciones para servicios debería aplicarse a todos los servicios. Al transporte, horarios de farmacia, a servicios de recolección municipal. La aplicación debería haber en todos los servicios que otorga la municipalidad. La aplicación debería haber en todos los servicios. 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 CC por Antarctica Films Argentina